Más que amistad Tientas con tus miradas me propongo y fallo conquistar Confundo las señales y no sé si me quieres amar Yo siento que te tengo y que te pierdo a la misma vez Mis sueños se van muriendo, la incertidumbre matando mi fe De que algún día te podré tener Y sigo soñando, soñando Y sigo esperando, esperando Una eternidad en tus brazos Yo vivo soñando, soñando Yo siento que te tengo y que te pierdo a la misma vez Mis sueños se van muriendo, la incertidumbre matando mi fe De que algún día te podré tener Y sigo soñando, soñando Y sigo esperando, esperando Una eternidad en tus brazos Por ti yo vivo soñando, soñando Y sigo soñando, soñando Y sigo esperando, esperando Una eternidad en tus brazos Yo vivo soñando, soñando Yo vivo soñando, soñando Yo vivo soñando, soñando Yo vivo soñando, soñando ¡Suscríbete!